Bulgur. El cereal superalimento. El bulgur es un cereal de trigo originario de Oriente Medio. Es un ingrediente clave en platos tradicionales como el tabulé, el kibe o la sopa de lentejas. ¿Conoce sus beneficios para la salud? Fibra. El bulgur es rico en fibra dietética, lo que ayuda a mejorar la salud digestiva, reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Debido a su bajo índice glucémico, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir enfermedades como la diabetes. Proteínas. El bulgur es una fuente de proteína vegetal de alta calidad que puede ayudar a mejorar la masa muscular y la salud general. Nutrientes. Contiene una amplia variedad de nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas B y E, hierro, fósforo y manganeso. Pérdida de peso. Debido a su alto contenido de fibra y bajo índice glucémico, puede ayudar a reducir la sensación de hambre y promover la pérdida de peso. Corazón. Contiene antioxidantes y ácidos grasos omega 3 que pueden ayudar a reducir la inflamación y prevenir enfermedades cardiovasculares. Salud ósea. El contenido de fósforo y manganeso del bulgur puede ayudar a mantener la salud ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Además de todos estos beneficios, puedes preparar sabrosos platos. Desde ensaladas frías, como el tradicional taboulé. Hasta guisos y sopas. En definitiva, es un superalimento digno de ser incluido en nuestra dieta. Si quieres saber más sobre este y otros superalimentos, visita nuestra web cocinariconservar.com. Gracias por ver nuestros vídeos.